Si repito tu nombre, después de otra jornada y otra noche conmigo Si tu olor me recorre, y entre pecho y guitarra se hace más el vacío Si estas manos entre acorde y acorde, acordándose van de tu pelo No hace falta tanto cielo, si la luna de tu piel no está Si entre verso y respiro, se abre un azul profundo que va tiñendo el tiempo Si a contraluz te miro, y se hace más agudo el filo de tu cuerpo Si esta nota no alcanza a tu tono, y entonándote vuelo y respiro No estoy solo, voy conmigo, y la estela de este canto atrás Puedo hablar de ti con mis amigos, con mi canto, mi silencio y mi conmigo Puedo hallar tu rastro, si lo quiero hoy Y sé perfectamente donde te dejé Si repito tu nombre, después de otra jornada y otra noche conmigo Si tu olor me recorre, y entre pecho y guitarra se hace más el vacío Si estas manos entre acorde y acorde, acordándose van de tu pelo No hace falta tanto cielo, si la luna de tu piel no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.